Este vídeo trata de un viaje. El viaje de Naturgi, multinacional energética con más de 175 años de vida, con presencia en más de 20 países y líder en gas y electricidad en España y Latinoamérica, con un único destino, crear un mundo mejor y más sostenible. Y para crear un mundo más sostenible la descarbonización del transporte es clave. Por eso en Naturgi apoyamos a las empresas navieras al cumplimiento de sus objetivos medioambientales, contribuyendo a la reducción del índice de intensidad de carbono. Porque la movilidad sostenible es una de nuestras líneas de innovación y lo demostramos a partir del desarrollo de soluciones vanguardistas. Como el proyecto LNG On Wheels, una innovadora solución que facilita el suministro del gas natural y licuado, optimizando la logística de los camiones cisterna. O como el Direct Link, una solución integral patentada para la transferencia y bunkering de GNL de buque a tierra. O Sibunker, un simulador que facilitará la toma de decisiones sobre la configuración de bunkering de GNL y sus potenciales mejoras en la cadena del suministro de gas. O fue el Bosch, una plataforma desarrollada por DNV que con la ayuda y experiencia de Naturgi incorporamos funcionalidades que dan soporte a las operaciones Tract to Ship. O las operaciones con compensación de CO2 y muchas más acciones fruto del Imas de Masí de Naturgi. Nuestra compañía apuesta por España para el desarrollo de las operaciones de bunkering por ser un enclave privilegiado tanto para las rutas de transporte marítimo como por el desarrollo de su infraestructura logística de GNL, siendo pioneros en la introducción de operaciones de bunkering Tract to Ship en España. Gracias a datos como estos, el gas natural licuado es la solución energética actual óptima para promover la descarbonización del transporte marítimo y apostar por la innovación, el futuro y la sostenibilidad. Les invitamos a compartir este apasionante trayecto con nosotros porque este viaje hacia el futuro no ha hecho más que empezar.